Y también nos acompaña el autor y educador José Luis Orozco, festejando 40 años de carrera. Y si usted quiere decir... Empezamos la canción. ¿Empezamos la canción? Buenos días, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Y cómo estás, José Luis Orozco? Le damos la bienvenida de verdad, José Luis, a quien estamos felicitando por 40 años de carrera. ¿Cómo pasan los años? Y muy bien acompañado con todos estos niños de Moffett Elementary. Así es, es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. ¿Y cómo estás celebrando estas cuatro décadas de música infantil? Pues, estamos ya visitando escuelas y tenemos dos conciertos este mes. El domingo que viene en el Leavitt Pavilion en MacArthur, en el Parque MacArthur. Y a fin de mes en la Universidad Chapman, en la librería Martínez de la Universidad Chapman. Además, con una gira alrededor de los Estados Unidos, estamos viendo la información en pantalla, porque son dos conciertos completamente gratis, puede llevar a su familia. En Leavitt Pavilion, que está situado ahí en el MacArthur Park, que lleven a todos los niños, ¿no? Porque además, tus canciones se han vuelto ya tan populares que muchos como ellos... Sí, desde el preescolar conocen mis canciones, sí. ¿Cuántas copias? Dicen que ya tienes 15 discos, un DVD, tres libros, 200 millones de unidades vendidas. Así es. Y siempre defendiendo la educación bilingüe. Claro, promoviendo la cultura, el idioma y pues lo que es la educación también. ¿Y qué es lo que más te inspira? Los niños. Sí, ¿ves que están convirtiéndose más bilingües, que hay más apreciación del hecho de ser bilingües ahora? Sí, viajo por todo el país y recibo más llamadas. Hay más demanda por mi trabajo en todo el país. Desde Alaska hasta Hawaii, Carolina del Norte, en lugares donde no había ido yo antes. Entonces, Georgia y voy a las comunidades regulares que he visitado desde siempre, ¿no? Nueva York, Chicago, de todo el estado de Texas, todo el suroeste. Así es que estamos ocupados. Es muy distinto a hace 40 años. Por ejemplo, cantabas solo con niños latinos y ahora notas que la comunidad anglosajona también te invita. Claro, los padres anglosajones se han dado cuenta que el español es un idioma práctico aquí en Estados Unidos y quieren que sus niños aprendan español. Así que lo hacemos por medio de la música. Y sí está comprobado que es mucho más rápido, ¿no? Claro. A través de la música. Además, has rescatado muchísimas canciones que nosotros escuchamos de niños que tal vez hubiesen muerto si no estuviera tu voz aquí presente. Así es. En eso hemos estado por 40 años. Pues te felicito, José Luis Orozco. Dos oportunidades tiene para ir a su concierto en vivo. De verdad, la invitación es para que vaya con todos sus chiquitines este domingo en MacArthur Park a las 4 de la tarde en el Leavitt Pavilion. Ustedes van a ver que hay como una concha acústica en el centro del parque. Ahí va a ser el concierto. Y es gratis, es gratis. Y es gratis. Bueno, ¿nos vamos a una canción? Claro. Cantamos la de 10 deditos. A ver, manos arriba. A ver si se la sabe. Dos manitas, 10 deditos, dos manitas, 10 deditos, dos manitas, 10 deditos, cuéntalos conmigo. Uno, dos, tres deditos, cuatro, cinco, seis deditos, siete, ocho, nueve deditos y uno más son diez. Así aprenden los niños a contar. Qué maravilla, de verdad. El aplauso para José Luis Orozco. Gracias por estar aquí y felicidades por esos 40 años. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa, pero ya volvemos. Ok. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Ahora y te...